hola 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 cómo está mi público fierrero bienvenidos a nuestro encuentro de cada domingo y este es el último fin de semana de noviembre se nos va el 2023 pero nosotros junto a nuestra producción seguimos trabajando domingo tras domingo para brindarte lo mejor del mundo automotor vos estás ahí listo preparado para disfrutar de este súper programa le damos play y así comienza por 10 él y hoy en nuestro garage abrimos con un auto bien argento ya que el mismo con el pasar del tiempo fue teniendo pequeños restyling hasta llegar a la versión zx vamos con sergio a ver qué nos trae sergio es un placer tenerte en nuestro garage un gusto cómo estás muy bien bueno gracias por invitarme bueno no gracias a vos por compartir este momento aparte viniste muy bien acompañado sí contame que tenemos por acá es un torino 81 zx hace cuánto tiempo es tuyo y es mío desde que tengo 12 años wow re chiquito era de mi viejo pero yo digo que se lo prestaba sí bueno fue de la familia y desesperado por cumplir los 18 cuando cumplí los 18 ya lo tengo y está conmigo desde siempre que bien qué lindo o sea está en la familia de siempre siempre bien y va a seguir estando por mucho más y va a seguir estando hasta el fin muy bien bueno al estar de siempre en la familia me imagino que no se encontraba en este estado sino que durante los años tuviste que ir pasé todas claro de nuevo cuando lo compró mi viejo era nuevo sí a bueno a que le pasen todas las cosas que nos pasa a nosotros claro me imagino sí sí accidente por medio choque sin motor sí bueno las pasé todas todas y bueno y terminó en algún momento tuviste que empezar de cero por alguno de esos accidentes o choques primero el motor mucho tiempo para poder hacer el motor de joven después el accidente también muchos años para repararlo claro sí estuve mucho mucho tiempo con el auto parado ok pero bueno hoy se puede disfrutar bien hoy está hoy está logrado como quiero muy bien en cuanto a la mecánica que podemos ver qué tiene actualmente no tiene el motor el motor original siete bancadas con una leva y carburador cosas que fui haciendo por hobby muy bien no por querer correr ni nada pero por hobby si le estoy haciendo ok puedes pisarlo un poquito entonces sí para tener un poco muy bien me imagino el andar en la ruta sí lo más lindo que tiene está bueno ok en cuanto a la pintura que tiene esta esta combinación tan linda la elegiste vos no el capó es de fibra ok y lo pinté de negro para tener mi capó original y no hacerle el agujero bien perfecto y bueno y la pintura qué color es marrón glacé marrón glacé es el color de fábrica que traía pero sí se pintó cuando tuve el accidente sí y se hizo todo completo a fondo bien 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 y quién te ayudó en esto en la pintura un amigo césar sí chapista que en su trabajo impecable tal detalle como estaba que eran sí 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 me imagino y después alejandro y pablo que lo pintaron muy bien muy bien bueno te digo que está el detalle está impecable pese a todos los años que ya tiene sí muy bien en el interior que podemos ver el interior está totalmente original solo le agregue algún reloj como el tacómetro bien pero está todo original el tapizado de fábrica con sus detalles claro paso del tiempo sí sí pero que no quiero hacer porque es el tapizado en el que yo me sentaba cuando era chiquito claro ya está y lo miro y veo a mis viejos sentados en el auto y ese tapizado va a quedar hasta que se pueda si olvídate que quede yo te digo que quede porque aparte le queda hermoso una combinación muy linda bien en cuanto a las llantas las llantas son las originales pero las lleve a 15 y ensanchadas bien adelante siete pulgadas y ocho pulgadas atrás pero en sí son las llantas originales del auto bien y yo te pregunto de chico solías a salir con la familia me imagino a pasear y demás y todos mis recuerdos están arriba de este auto claro toda tu adolescencia también bien y ahora de grande por ejemplo como de qué manera lo disfrutas bueno se disfruta de muchas maneras y la más linda de esto aparte del auto en sí es como uno conoce gente me reúno con los inmortales del tc tengo amigos anteriores que fui conociendo gracias al auto que amigos amigos de la vida que fui conociendo y me quedaron y me van a quedar por estar arriba de estos coches que bien claro va uniendo va uniendo con otras personas primero la misma locura pero después surgen amistades está perfecto este es el momento si vos querés agradecer a quienes están ya sea la familia mencionar a quién vos quieras es todo tuyo no agradecer si a la familia muchos amigos que me aguantaron y me ayudaron cuando tuve los problemas que tuve sí y a toda la gente de ahora que frecuento y que gracias a dios y gracias al auto estoy conociendo los inmortales la banda de los seis amigos personales donde hay buenos fierros y buena gente bueno yo te felicito te agradezco este torino se roba todas las miradas eso ya lo sabes porque la gente te devolver loco y te piden que bueno qué linda está bueno sueño cumplido y nosotros te agradecemos por estar hoy en nuestro garage gracias a vos y gracias a la gente de pro 10 muy bien así pasó por nuestro garage